Con relación a la falsa cadena de WhatsApp que anda circulando en el sentido de que la gobernación del Atlántico se gastó 21 mil millones de pesos para financiar 4.200 mercados, yo sí quiero precisar que omitieron dos ceros. No son 4.200, sino 420 mil ayudas alimentarias para 210 mil familias que van a recibir dos entregas. Ya recibieron la primera durante la primera semana de la cuarentena y estamos en estos momentos entregando la segunda. Si no hubiera sido por este apoyo de la gobernación que llega casa a casa, con seguridad nuestra gente no hubiera podido cumplir la cuarentena. Y en estos momentos lo más importante es que la gente se quede en casa. Tenemos que garantizar y proteger su salud. Esto del coronavirus es en serio. Ya llevamos seis municipios distintos a Barranquilla con personas contagiadas y la mejor forma de prevenir el virus es quedándose en casa, evitando el contacto social. Y solo podrán hacerlo porque son familias que viven del rebusque del día a día, es si nosotros llevamos estos apoyos humanitarios. Estamos tranquilos porque se contrató a la mejor firma con una gran trayectoria en el mercado, que era la única capaz, un operador logístico capaz de garantizarnos que nos suministrara en tan corto tiempo la cantidad de alimentos que han sido distribuidos en los 22 municipios. Recordemos que en esta época hay una gran demanda por productos perecederos y gracias a esta firma, con toda la trayectoria en el mercado, hemos venido cumpliendo. Y sepan que a pesar de las investigaciones, que por supuesto atenderemos con todo el rigor del caso, vamos a seguir adelante con el programa de alimentación porque nuestra gente lo requiere. Y sepan que si algo ha caracterizado a Elsa Novera en su vida política es precisamente la forma como maneja los recursos. Cuando fui secretaria de Hacienda, cuando fui alcaldesa de Barranquilla y cuando fui ministra de vivienda de este país, en mis tres cargos he demostrado que cuando la plata se administra con eficiencia y con transparencia, la plata alcanza. Y es lo que hoy estoy demostrando en la gobernación, que la plata alcanza para que la gente pueda alimentarse.